Se llama Oye Buscaste una victoria, no me nunca iba a estar Te sumergiste en el río y no saliste nunca más Nadaste contra corriente cuando no podías más Togaste con tu llanto y no pudiste escapar No pudiste escapar, escapar, escapar Olvidaste tu pasado, olvidaste algo más Olvidaste esas cosas que debías recordar Sumergida en tu miseria, sumergida en algo más Sumergida en ese río que ahora te quiero ahogar Que ahora te quiero ahogar Te quiero ahogar Te vas a ahogar Tal vez ya sea tarde Para poder contestar Te diría que te amo Pero ya no me escuchas Estoy ahí para ayudarte Nadie lo puede negar Pero ya ha pasado el tiempo Y me olvidé lo que es amar Me olvidé lo que es amar Ya me olvidé Ya te olvidé Ahora flotas en el río Nada parece importar Te ves segura y tranquila Nada te ha de perturbar Quisiera despedirme Pero ya no puedo hablar Las palabras son burbujas Que ahora flotan en el mar Quisiera despedirme Pero ya no puedo hablar Las palabras son burbujas Que ahora flotan en tu mar Que ahora flotan en tu mar En tu mar En tu mar ¡Bravo! 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 ¡Bravo!